Con relación a los años anteriores, la movilidad va a tener mucha similitud. En los casos precisos de la ubicación de los vehículos del transporte intermunicipal, urbano y rural, van a conservar en mayor medida los espacios acostumbrados. Entonces, las busetas urbanas van a quedar ahí donde es el parqueadero de Cotraur, en la cuadra, después de donde queda la Sijín. El transporte intermunicipal, donde es Otraur, despachan las busetas de la parte de atrás de las taquillas, después que es el parqueadero de Cotraur y Rápido Choa. El transporte intermunicipal se va a habilitar. Para los vehículos que se transportan por la vía a Caicedo, el parque de la no violencia. Y para los vehículos que se transportan por la vía hacia Betulia, la calle de la normal. Este mapa nos muestra cuáles son los cambios e indicaciones más relevantes ya en materia de la circulación de los vehículos. Las líneas amarillas representan las vías en un solo sentido. Por ejemplo, desde la Casa de la Cultura ingresa a la parte céntrica por la carrera 31, pasando por la calle 27, esquina de Cantaclaro, hasta la carrera 30, Rigoberto. Luego toma la calle 28 hasta la carrera 29 de Las Bolsas, y puede ir hasta la calle 31, el barrio obrero. Allí toma las otras opciones, que son las vías de doble sentido, en este caso las rojas. Cristo Rey, la carrera 28, carrera 31, sector Palenque, 32, la ronda y la variante. Las verdes son las que están cerradas por obras. Los taxis van a estar ubicados en la carrera 31 entre calles 31 y 32, que es lo que conocemos como Palenque. Entonces, digamos que no hay como una variación muy diferente a la de los años anteriores. Dejemos los vehículos en parqueaderos o en los barrios, ¿cierto?, que no están tan cerca al parque para evitar, pues, como congestiones, y que utilicemos el servicio público. Recordemos que las calles y carreras cercanas al parque principal tendrán el tránsito restringido o cerrado. En este caso, solo son peatonales en el mapa Las Azules. Solo se habilitan para el cargue y descargue, si se hace necesario. Por lo demás, solo estarán habilitadas para la movilidad de los peatones, las actividades culturales y recreativas estipuladas por la organización de las fiestas.